Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, hoy por supuesto con un invitado muy especial, bienvenido Juan Carlos Henao. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido a este espacio dispuesto por parte de FSS, es un orgullo para nosotros tenerte en este conversatorio. Valeria, gracias por la invitación, un saludo para todos y bueno, que es bueno volver a estar con FSS, que sea de la distancia, un saludo y un abrazo muy especial también para don Gustavo. Juan Carlos es ex futbolista, yo creo que reconocido sobre todo por su papel como arquero, el mejor arquero de América en 2004 y también el mejor portero del mundo en el mismo año. Sí, mi recorrido fue a nivel deportivo, más que todo con el Once Caldas donde logré mis mayores reconocimientos, sigámoslo así, entre ellos la Copa Libertadores, contento con todo lo que se hizo, importante haber dejado una buena imagen como jugador, pero más que todo como persona. Nos gustaría saber, según tu perspectiva personal, ¿qué es lo mejor de haber sido futbolista? Muchas cosas, lógicamente es una carrera llena de lindas experiencias, pero también hay que tener muchos sacrificios, digamos por parte de la familia, de perderse unos eventos importantes de la vida, como digamos un cumpleaños de un hijo y un familiar, reuniones con amigos, es una carrera llena de sacrificios, pero que bueno, fue lo que decidimos y lógicamente lo imputamos al máximo. Ya después llegaron un momento donde pude estar con ellos más tranquilo, ahora pues ya retirado, pues tengo mucho más tiempo para compartir. Pero no, la experiencia como jugurista, linda, linda, el reconocimiento, gracias a Dios, me dio la bendición de ganar cosas importantes, de ser reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, no puede ser desapercibido que es lo importante, lo bueno es de haber dejado una buena imagen en las personas, de que te reconozcan no solamente como jugador, sino como un buen ser humano. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu experiencia como deportista? Realmente muchas cosas, uno que recuerda, pues tantos amigos que pasaron, tantos amigos con los que compartí, viajes, concentraciones, títulos, alegrías, tristezas, porque el fútbol y el deporte, pero sí el fútbol, para mí siempre lo he dicho, son más las tristezas que las alegrías, entonces cuando llegan los triunfos hay que disfrutarlos al máximo, pero más que todo eso, o sea, tantos viajes, tantas experiencias, anécdotas con los amigos y sobre todo pues compartir momentos importantes como cuando se lograba un título y también sufrir y llorar cuando perdíamos otros. ¿Quién fue esa persona, si te acuerdas, que te acompañó desde el primer momento, que estuvo contigo en la mayoría de tus partidos, o como hinchada, aquella persona, no sé, familiar, amigo, que tú recuerdes por el apoyo incondicional que tuviste durante toda tu carrera? Fueron muchos, realmente, pues decir uno como en especial, pero lógicamente mis inicios, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, algunos amigos de barrio me apoyaron bastante, ya luego cuando salgo de Medellín y vengo hacia Río Sucio y después Manizales, mi señora, algo importante que estuvo ahí presente prácticamente en toda mi carrera deportiva, y bueno, grandes amigos, cuando llegué acá, realmente sin conocer a nadie, pero ya después a medida que fueron sacudiendo los días, los meses, ya después los años, pues pude conformar un buen entorno acá en Manizales, de hecho, yo soy de Medellín, pero radicado acá en Manizales por todo lo que me tengo que compartir. Juan Carlos, ¿podrías contarnos de dónde vino esa pasión por el fútbol? Obviamente empezó en tu niñez. Sí, lógico, en Medellín, en el barrio, entonces yo soy del barrio Manrita, en Medellín, un barrio popular, donde tuve muchas necesidades, pero bueno, casi ahí yo tuve la posibilidad de dedicarme a fútbol y poder salir adelante, no siempre se dan las cosas, no siempre se cumplen los sueños, pero en mi caso se me dio. Sí, la pasión viene desde niño y de adolescente en el barrio, luego ya jugando ya a nivel más competitivo en la liga antioquenia de fútbol, y luego ya pasar a integrar selección en Santioquia, y luego jugar primera vez, y después tener la posibilidad de llegar al equipo profesional donde logré grandes cosas como el once calmes. Bueno, ¿crees que el fútbol, comparado con otros deportes, es un deporte difícil? Yo creería que todos los deportes son difíciles. El fútbol es una pasión que uno siempre ha llevado en la sangre. Los deportes individuales para mí son mucho más difíciles, más complicados, porque uno por lo menos en el fútbol tiene diez compañeros más al lado que te pueden ayudar, que te pueden defender, la preparación yo creo que es mucho más complicada, más compleja, pero bueno, nos dedicamos al fútbol, es un deporte de conjunto, y gracias a Dios que no nos equivocamos. Bueno, Juan Carlos, ¿te arrepientes de algo en tu vida como deportista? No, yo creo que no, yo creo que yo soy contento, feliz, agradecido con lo que el Señor me dio. Uno podría decir de pronto no ha tenido la posibilidad de ganar la Intercontinental, ser campeón del mundo y se nos escapa por un penal, pero bueno, nos dio la Copa Libertadores de América mediante este tipo de definición, y no, yo creo que con lo que se logró, lógicamente uno quería lograr muchas más cosas, pero agradecido con lo que el Señor me dio como profesional. ¿No dirás que es la mejor cualidad deportiva que te representa? Ese es sello personal. Bueno, ahí me caracterizó mucho el jugar bien con los pies, jugar como libero, y también manejar bien el juego aéreo. Creo que fueron dos de las cualidades que tuve en mi carrera deportiva, y el achica y el saque. Creo que eso fue lo que más me caracterizó dentro de los tres palos, dentro de mi posición como arquero. Hay, como lo mencionaste anteriormente, muchos momentos de satisfacción y experiencias difíciles de contar con los dedos de las manos. Pero queremos saber si existe algún momento o experiencia que te haya hecho exorbitantemente feliz, que hayas experimentado durante tu experiencia como futbolista. Bueno, durante tantos años de carrera deportiva, yo creo que fueron muchos, por nombrar de pronto mi debut en el 92 con el Once Caldas. Un debut soñado ante un gran de Colombia y tener la posibilidad de ganar. Después de tener la posibilidad de ganar el torneo colombiano con el Once Caldas, después de 53 años que el equipo no lo lograba en el 2003. Y lógicamente después de ganar la Copa Libertadores, que yo y para todos fue un gran logro, no solamente para Once Caldas, Manizales y Caldas, sino para toda Colombia. Un momento vergonzoso que de pronto hayas experimentado. También fueron bastante, o sea, cuando me equivocaba, cuando me equivocaba, y lógicamente ponía al equipo a trabar el doble por mi equivocación. Son momentos muy difíciles, pero nos acostumbramos porque el arquero, por lo general, convive con el error. Hay que trabajar para que los errores sean mínimos. Pero yo creo que cuando me equivocaba, era una forma que realmente se veía que fallamos y que podíamos hacer mucho más. Yo creo que eran los momentos más difíciles. ¿Cuál era esa figura del fútbol que cuando pequeño admirabas y quizá veías como una figura, un ejemplo a seguir? Bueno, yo en mi posición me identifiqué con René, René Guita, que fue mi ídolo y un referente. Cuando empezamos ya a tomar el fútbol como más seriamente, siempre lo identifiqué. De pronto también por la cercanía, que los dos somos de medicina, pero siempre me gustó su forma de ser líder, sus locuras, perdón, la confianza que le daba a su equipo. Con el paso del tiempo, ¿tuviste algunas otras figuras de pronto que también influenciaran tu experiencia como deportista, como futbolista profesional? Sí, claro. Yo después de René, pues no lo tuve como compañero, pero luego sí tuve la posibilidad de compartir con Óscar Córdoba, con Marimo Dragón y con el finado Miguel Calero, donde les aprendí mucho, no solamente la forma en que jugaban sus equipos, sino también cuando los tuve de compañeros en Selección Colombia, donde compartí con cada uno de ellos y lógicamente seguir aprendiendo. La experiencia como deportista, todas las personas suman. Sí, eso es un complemento. Uno de todo mundo aprende. De hecho, ahí tengas la mayor experiencia del mundo por partidos jugados, por torneos que hayas competido, siempre tienes que aprender. Uno en el fútbol nunca deja de aprender y creía que en cualquier deporte y en la vida normal de cada ser humano. Y rodearse de buena gente, de buenas personas, tomar las críticas de la mejor manera, tomar lo que te sirva y las distintivas, pero lógicamente vamos a hacerlas a un lado. Esa es la invitación. Bueno, ¿y cuál fue de pronto el momento más doloroso o triste que el fútbol te haya dejado? Bueno, yo creo que hubo muchos, hubo muchos, pero uno que siempre voy a llevar de por vida fue no haber ganado la Intercontinental con el Unsecaldas, que la tuvimos muy cerca. Realmente la tuvimos a un solo penal de ser campeones del mundo, porque no es fácil llegar a jugar una Intercontinental, ni más que era la última en esta versión, que era un solo partido con un solo equipo. Y bueno, yo creo que esa va a ser una de las más dolorosas. Bueno, Juan Carlos, ¿existía algún motivo, ese motor que te impulsaba cada día a dar lo mejor de ti en la cancha? Sí, siempre hay una motivación, esta, claro, mi familia, no solamente la de Medellín, sino mi señora y mis hijos, siempre era una motivación grande trabajar por ellos, que se sintieran orgullosos de verlo uno compitiendo de la mejor manera. Prócticamente las equivocaciones llegan, pero son momentos que, son acontecimientos que siempre van a suceder, el levantarse, tiene que levantarse hasta las adversidades, pero creo que en ese sentido fueron más las cosas buenas que se hizo. Pero sí, yo creo que la motivación siempre fue con ellos. Claro, no, todos. Yo creo que con Don Busao, la marca FSS, siempre me identifiqué, siempre la dio mi corazón. Es una marca ganadora de muy buenas energías, y ni hablar pues de sus prendas, que son excelentes. Entonces, es campeona de América, estuvo con nosotros en el momento cumbre de los Secaldas, y en el momento cumbre de nuestra carrera deportiva. Sí, yo creo que esa es una de las motivaciones también, porque más que lo que tú mencionas, el tema de la marca y demás, es lo simbólico que es acompañar el proceso de un deportista, desde el momento en el que se prepara, para, digamos, alcanzar una meta, un logro deportivo, y también la satisfacción de estar en la cancha acompañando a cada uno de los jugadores. Ese realmente es como el orgullo y lo que queremos resaltar en estos especiales que estamos realizando. Bueno, hace poquito estuvimos también con el técnico de Millonarios, y la idea es seguir alimentando esto de historias. Quiero que hablemos un poquito, pues yo he visto que la mayoría de las entrevistas que te realizan, el tema principal también es obviamente la Copa Libertadores del 2004, porque creo que fue un momento muy importante en tu carrera. ¿Cuáles son esos aprendizajes de pronto a aquellas personas, aquellos chicos que están empezando su carrera profesional y que de pronto ven en ti esa figura, así como tú veías a quien nos mencionaste en un momento como tu ídolo, ¿cuál es ese mensaje que le darías a esos chicos que están apenas empezando en el mundo del fútbol? Yo creería que luchar por los sueños, luchar por los sueños es importantísimo, así tenga las adversidades que se presentan siempre, es luchar, es creer, es tener sacrificio, porque no es fácil llegar y mantenerse. Yo creo que yo conté estos días una historia muy importante mía, cuando Nacional ganó la Copa Libertadores del 89, yo iba detrás del carro de ellos, celebrando ese título, aunque yo no era hincha nacional, sino que un hermano me llevó en su moto y fuimos detrás de ese carro de bomberos que llegó a Río Negro y Río Negro bajó a Medellín y yo era detrás con mi hermano y luché por los sueños y mira que después me la gané yo. Entonces yo creo que es importantísimo eso, a pesar de las adversidades, de los problemas que te presentan, es estar siempre enfocado en lo que quieres, estudiar, estudiar es fundamental, pero nunca dejar de soñar. Con relación al fútbol, cómo se hacía el fútbol antes, a cómo se hace ahora, ¿crees que el fútbol ha cambiado o en esencia sigue siendo el mismo? No, el fútbol cada día va evolucionando, hay otros esquemas, otra forma de jugar, otra forma de entrenarse, pero yo creo que el fútbol igual es universal y siempre va a ser, digamos, entre comillas el mismo. Yo creo que hoy en día nos faltas un poco más que no se nos pierda la pasión de luchar por títulos, por gloria, no tanto por dinero, aunque lógicamente es nuestro trabajo y es por lo cual procedemos a nuestras familias y buscamos cosas importantes, pero también el dinero puede llegar si vas a buscar también la gloria. Hoy en día de pronto no se compite igual buscando la gloria, sino que se busca mucho el dinero, pero entonces a eso también hay que volver para que volvamos a ver otra vez el fútbol lindo, el fútbol con ganas, la gente dedicada a lo que tiene y nunca perder la pasión, es importante. ¿Cómo sientes al son de hoy haber sido reconocido como el mejor arquero de América? Con mucha alegría, la satisfacción de que se hicieron las cosas bien, no era fácil en su momento tener esa distinción, no solamente por el equipo, que es un equipo humilde, sencillo, y los rivales que enfrentamos en esa Copa Libertadores, sino también la calidad de arqueros que había en los demás equipos. Yo creo que bendecido con Dios que me dio la posibilidad de mantener un gran nivel en toda la Copa Libertadores y ganarla lógicamente significó también que me dieran ese reconocimiento. Cuéntanos qué recuerdos del Once Caldas ahorita en el momento en el que se encuentran de pronto un mensajito a las personas que obviamente hicieron parte de tu grupo, de amigos, de compañeros, pero también los que vienen detrás, los pupilos que están ahorita iniciando su proceso en el fútbol. Trabajar con mucha pasión, con mucho deseo de siempre de figurar de la mejor manera, de pronto el Once Caldas lleva las temporadas no muy buenas y bueno, son cosas de fútbol, nada que pasa. Esperemos que lo que se ha hecho mal pues se corrija y poder volver a los lugares donde la Once Caldas se merece. Una cosa es estar, lo que estábamos mencionando ahorita, en el campo de juego y otra ya tras la barrera. Bueno, al día de hoy, ¿cuáles son esos aprendizajes y aspectos que resaltarías? Yo creo que a veces hay que mirar también las cosas simples, como un abrazo, como una sonrisa, mira con todo lo que está pasando con la pandemia, que hoy en día solamente es saludar del ego, simplemente el punito. Yo creo que son unos detalles pequeños que realmente creíamos que no eran tan importantes, pero que hoy en día los extrañamos. Yo creo que más que todo eso, tratar de vivir de la mejor manera, con todo el mundo, ser honesto, transparente, pensar también en el beneficio de los demás, no en el beneficio propio. Y yo creo que ahí radica en gran parte la calidad de personas que el mundo puede crear. Yo creo que hay que volver a eso, a los pequeños detalles. Yo creo que tú eres el fiel ejemplo de una carrera muy satisfactoria. Lograste alcanzar esos sueños que en algún momento desde pequeño tenías en el fútbol, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente, y lograste pues terminar tu carrera de la mejor manera y ahora estás disfrutando, me imagino, ya de tu familia. Sí, ya en otro rol, ya mirando otras cosas, otras posibilidades, otros proyectos, la vida continúa, pero contento con lo que se hizo a nivel deportivo, y bueno, esperando pues siempre estar bien, rodeado de buenos amigos, volviendo a recortar, fabricamos su sudadera, a GPSS, que realmente lo llevo en el corazón por todo lo que nos dio en el momento cuando estuvo con nosotros patrocinando la ropa del club, y sobre todo por ese gran logro, porque le demos gran parte también a esta gran empresa, porque nos apoyó todo el momento, nos dio lo que necesitábamos, y bueno, teniendo la posibilidad de volver a Bogotá y volver a ir a la fábrica. Claro que sí, aquí estaremos esperándote. Bueno Juan Carlos, y antes de terminar, quisiéramos que nos dijeras ya como para concluir, bueno, ¿cuáles son tus expectativas ya que se viene a futuro? Bueno, sí, hay proyectos deportivos, también tenemos ahí un proyecto con una empresa de yogurt que tenemos acá en Manizales, se llama Yogurt, esperamos muy pronto salga una nueva línea en bolsa con la imagen mía, y bueno, otros proyectos deportivos que se frenaron con toda esta pandemia, que esperemos que se reactiven en el año entrante lo más pronto posible, lógicamente cuando se pueda y las posibilidades de seguridad, pues de salud, pues podamos estar mucho más tranquilos. Y bueno, otras cosas, seguir preparándome, seguir pensando en fútbol y en otros proyectos, lógicamente. Bueno, pues te deseamos lo mejor Juan Carlos en todas esas proyecciones, esos planes que tienes a futuro, agradecerte nuevamente tu participación y tu acompañamiento en este conversatorio de hoy, qué rico poder saber de ti, poder recordar un poco esos momentos de gloria que los llevamos en el corazón, pues antes de terminar, tienes toda una audiencia, si quieres enviarles un mensajito a las personas que nos están escuchando, que son personas fieles, amantes al fútbol y que te recuerdan con mucho amor y cariño. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, antes que nada, pues decirle a don Gustavo Rincón que un abrazo grande, que muchas bendiciones, gracias por el apoyo incondicional, cuando tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, de estar juntos, y a las demás personas que disfruten a pesar de esta pandemia en calma, con tranquilidad, con seguridad, el tema está un poco complicado, complejo todavía, y muchas bendiciones y que disfruten la familia. Muchas gracias, Juan Carlos, por este espacio, muy amable, esperamos que te vaya muy bien con todos estos proyectos y que esta no sea nuestra única entrevista, que podamos tener un contacto y un acercamiento que se viene en tus proyectos y te enviamos un enorme abrazo y para FSS siempre serás un orgullo. Muchas gracias, muchas bendiciones Valeria y bueno, saludo para todos.